Ahora vamos a ver el flip número 5 de la marca JBL, un speaker para escuchar música donde tú quieras. Vamos a ver qué viene en la caja. Trae su estuche, miren, bonito. Y aquí viene el speaker. ¡Ay! Miren, bien agarrado. Miren, aquí está el speaker. Trae dos bocinas. Una a cada lado. Y su agarradero, miren. Bonito. También trae su manual que viene acá. Miren, todo esto trae. Y su cuerda para cargar. ¡Listo!